La Universidad Nacional Autónoma de Honduras pronto contará con una nueva edificación que impulsará aún más el desarrollo a nivel académico en esta institución. Se trata del edificio 1847, bautizado así en conmemoración al año en que fue fundado este Centro de Educación Superior. Su construcción inició a finales del año anterior. Esta moderna obra será sin duda insigne en Ciudad Universitaria. La inversión superará los 804 millones de lempiras. Consta de 42.000 metros cuadrados de construcción y ha sido diseñada para que en ella funcionen tres importantes proyectos. El megacomedor universitario, el Centro de Investigación y Postgrados y el Centro de Enseñanza de Lenguas Extranjeras. El edificio contará con dos niveles de estacionamiento con capacidad para 205 vehículos. El comedor universitario tendrá capacidad para atender simultáneamente a 1.500 estudiantes, 1.000 en el área interior y 500 en la exterior. Parte del plan que sea una comida subsidiada, una comida nutritiva, una comida con garantía de calidad y no cuidad, tanto en los alimentos que se van a usar para prepararlos, como en el manejo de las personas que van a operar. El comedor universitario será una obra de gran beneficio para toda la población estudiantil. Contará con todas las medidas de bioseguridad. Allí los jóvenes podrán elegir entre diferentes opciones alimenticias elaboradas por nutricionistas. La empresa constructora es el consorcio Salvador García y asociados SERPIC, ganadora de la licitación pública nacional. Supervisa la empresa SAIBE y asociados. La transparencia ha primado a lo largo de este proceso, a cargo de la Secretaría Ejecutiva de Administración de Proyectos de Infraestructura, CEAPI. Es un proyecto alrededor de 42.000 metros cuadrados de construcción, donde tiene varios niveles. Dentro de ellos está el comedor universitario, que va a venir a beneficiar a la población estudiantil. Va a tener una capacidad más o menos de 1.500 personas en cada jornada. Aparte de eso, tenemos lo que es el centro de lenguas extranjeras, que tenemos varios metros cuadrados, varios pisos. Y también lo de posgrados para Humanidades y Artes, posgrados para Ciencias Sociales, Ciencias Jurídicas y también para Economía. También vamos a tener estacionamientos y hay algunas obras exteriores con toda la tecnología moderna y toda lo que es la capacitación. Para la conexión en el inmueble, se dispondrá de dos rampas y cuatro ascensores. Habrá jardines en la azotea y los visitantes podrán hacer uso del área de la terraza para eventos con servicio de cafetería. Serán en total 35 aulas para los posgrados de las facultades de Ciencias Sociales, Ciencias Jurídicas, Ciencias Económicas y Humanidades y Artes. Sumado a ello, 35 aulas y 15 laboratorios para el Centro de Enseñanza de Lenguas Extranjeras. 1847. Pasará a ser un sueño de las autoridades de la UNAH a una realidad. Materializada en una edificación moderna, de calidad y excelencia al servicio de los estudiantes y de la población hondureña. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.